Esta comunicación que tuvimos recientemente viene bien para hablar de esta información que tiene como protagonista el historiador Roger Eckrich, profesor de la Universidad de Virginia y que ha estudiado los patrones de sueño desde la antigüedad al presente. Y afirma que dormir en la misma cama en un matrimonio es una costumbre primitiva. ¿Cómo? ¿Qué? Dormir en la misma cama en un matrimonio es una costumbre primitiva. El tipo ha estudiado los patrones de sueño desde la antigüedad al presente. Eso de compartir el lecho atención, escúchame esto. Esto de compartir el lecho surgió entre otras causas por el miedo y los terrores que causaba la oscuridad en la imaginación de los seres humanos que preferían amontonarse en un mismo colchón para sentirse más seguros. Eso es arcaico. Es una costumbre primitiva. Atención. También era un recurso para combatir las bajas temperaturas. Esto hoy ya no existe. En estas latitudes todavía nos resulta culturalmente inaceptable que una pareja conviviente no comparta el cuarto y el lecho. ¿Cómo? Aunque eso signifique descansar mejor y respetarse más. Consideramos que el mueble y la noche son sinónimos de sexo. ¿Cómo? Y que sin sexo no hay pareja. Sin embargo, al contrario de lo que hasta el siglo pasado recomendaban los terapeutas, el dormitorio separado es lo que en verdad mantiene el deseo a salvo. Malos pensamientos presenta Dos opciones. En la vida siempre tenés dos opciones. Arriba, abajo, izquierda, derecha, peñarol, nacional, todos. Todas. Todas. Dos opciones. Odiar a más. Sí. No. Afuera. Adentro. Está en vos decidir qué opción tomar. No sé. Dos opciones. Una. Tenés que elegir ahora. O es blanco o es negro. A la camita, a la camita. Una encuesta realizada por la National Sleep Foundation de los Estados Unidos revela que hoy día hay un 25% de parejas que duermen en camas separadas. Dos opciones. En la misma habitación. En la misma habitación. Y un 10% en distintas habitaciones. ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! Dormir separados. Dos opciones. Al 2-402-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Leading apart together. Vivir juntos pero separados. ¿Se lo planteaste alguna vez a tu pareja? Dos opciones. ¿Crees que descansarías mejor si durmieras en una cama aparte? Sí. ¿De tu pareja? Al 2-402-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101-9 mensajes de texto. Dormir separados. Dormir separados para seguir juntos. 9-9 mensajes de texto. Hola. Hola. ¿Quién es? ¿Cómo las petís? Bien, tenés. Si vos te estás riendo es porque dormís en camas separadas. ¿Quién sos? Eh, José. ¿De qué te reís, José? No, pues me acuerdo de una anécdota de una ex. Adelante, José. Compartila. Así nos reímos todos, por favor. No, que era muy cariñosa y bueno, dormíamos al principio en la misma cama y todo, bárbaro. Sí, sí, sí. Este, y empezamos a discutir que no, que vos roncás, que no, que roncás vos, que haces ruido, que me sacás la manta. Sí, que la sábana, que te mueves. Está, pero qué lindo que es dormir juntos. Sí. Y si no dormís nada cuando estás juntos. Sí. ¿Y? Y bueno, uno a veces llega a alcanzar un laburo, yo llega a alcanzar a estudiar y no sé qué y dejame dormir y apaga la tele y esto y lo otro. Digo, no, mirá, me voy a dormir en otro cuarto y vos te quedás ahí. Me fui a dormir en otro cuarto, dormí re bien y todo, al rato, siento una puerta y se me viene encima, no, que no, que no, que no puedo dormir sola, que quiero dormir contigo. Tu pareja no quería dormir sola. Porque le daba un poco de miedo la oscuridad, sí. ¿Qué? Los ruidos y no sé qué. ¿Qué, qué, 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 qué? Bueno, dijiste que es una ex, ¿no? Sí, sí, sí. Obvio, obvio, ¿cómo va a ser? No, no hay matrimonio que subsista con una cosa así. No, porque además siempre al otro le molestan cosas del otro y que si roncás y que si hace frío y siempre se te arriman para dar calor. ¿Tu ex pareja ronca, roncaba? Roncaba, sí. Roncaba más que yo. ¿Y definitivamente pudiste, más allá de una noche, irte a dormir a otro cuarto o tuviste que volver a la cama? No, pero esa noche, como estaba media pesada, le tomamos unos vinos, traje unos vinos que tenía guardados por ahí. ¿Cómo? ¿Hay que tener un vino en la cama? Lamentablemente, sí. Sí. Tengo tres botellas en el cuarto, por las dudas. ¿Y una mujer? ¿Y sí? ¿Y sabe cómo durmió? En realidad habría que tener tres mujeres y una botella. Sí. Sare un poco caro, pero bueno. José, ¿estás a favor de las camas separadas? Sí, totalmente, totalmente. ¿Hoy estás en pareja? No, hoy no. Hoy no. Bueno, ¿estás con cama separada? Sí, digamos que sí. Pero está bueno, Peti, porque vos a veces te dicen como que estás muy cansado y que no sos muy cariñoso y vos estás en el otro cuarto. Y bueno, cuando bajás las cosas al laburo, digamos que te normalizás, empezás a extrañar a la otra persona y ya... Y ahí cruzás, golpeás la puerta y entrás. Como en las películas, empiezan a volar las puertas y se ponen divertidos. Dos opciones. Peti, no siempre es bueno dormir solo, a veces es lindo, ¿eh? Mi mujer me corrió de la cama porque dice que ronco y me tenía podrido los codazos que no me dejaban descansar. ¿Sabés cómo me envuelvo en la frazada solo para mí? Sí. ¿Y los dos en cama de dos plazas? ¿Cómo? Es el ideal, ¿eh? Hola. Hola. Hola, ¿quién sos? ¿Cómo estás? María. Hola, María. ¿Cómo te va? Bienvenida. Andas bien. ¿Bien? ¿Y vos? Bueno, yo te cuento mi experiencia. ¿Cómo dormiste anoche? Juntos, abrazados. ¿A la almohada? ¿Qué? No, no, no. A él. ¿A él? Sí, sí, sí. Bien. Y no lo cambio. Contanos tu experiencia. Tengo mi experiencia. Tuve siete años en pareja en el cual, desde que, bueno, fuimos novios, decidimos irnos a vivir juntos y todo. Sí. Empezamos con cuartos separados, ¿sabes? Porque él era una persona que dormía muy tarde y todo. Y bueno, y se volvió algo normal. Ah, bien. O sea, que tenían horas diferentes para irse a dormir. No tanto, sino que costumbres diferentes. Ajá. Entonces, bueno, decidimos que cada uno estaba en su cuarto. Pero, en particular, no estoy para nada de acuerdo. Me parece que no se crea ese vínculo de complicidad, de sexualidad, de unión que hay como cuando uno está juntos en la misma cama. Más allá que sí, que uno puede roncar, todo, ¿no? Sí. Pero no, no, no. No lo aconsejo para nada. ¿Por qué? Pero, María, María, ¿no es más sano que uno descanse tranquilo, solo? Sí. Que cuando tenga ganas de acercarse a la otra persona... Se vuelve algo muy frío. ¿Eh? Se vuelve algo muy frío. Se pierde esa sensación de espontaneidad. Que vos te das vuelta y querés tocar a tu pareja, o te acarician, o lo que sea. Ah, sos juguetona, claro. Se vuelve algo muy, ¿cómo te puedo decir? Muy planificado. Muy formal, muy formal, digamos, ¿no? Claro. Es como que voy, busco el service y me voy. ¿Cómo? No es así, no es así, ¿no? No, no está bueno. Está bueno para mí el compartir, y bueno, y dentro del compartir hay que aguantar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosas aguanta tu pareja de vos en la cama? Sí, que a mí me gusta dormir con todo oscuro y apagado. Uy, el tipo quiere... El silencio. Sí. ¿Hay televisor en el dormitorio? Sí, pero está, se apaga cuando yo quiero. ¿Cómo se apaga cuando yo quiero? Es como medio de una dictadura. Oh, con razón, no. No es que él quiere dormir contigo, vos no lo dejás irse a dormir a otro lado. No, no, yo lo dejo, sí, totalmente, pero él no seguiría porque no cambiaría el abrazarme. No cambiaría el abrazarme. ¡Ay, la pucha! Sí. Y él prende el televisor y vos se lo apagás. Sí, sí. No, en realidad tenemos un acuerdo de que el televisor está prendido hasta cierto momento y está después cuando nos vamos a dormir se apaga. Sí, sí. Perfecto. Pero no, le digo a todo el mundo, el cuarto separado no trae un buen fin a la relación. ¡Oh! ¡Qué lástima, che! ¿Qué? Sí, es así. ¿Y qué cosas no se banca él de vos en la cama? Y bueno, y pienso yo que una de esas, ¿viste? Que a veces la gente tiene ganas de estar con la tele prendida, esto y lo otro. Arrascándose, a pata suelta. Exactamente. Y después, bueno, yo qué sé, uno sufre, por ejemplo, el calor, uno se tapa mucho, el otro no. Sí, sí. No. ¿Alguna vez te dijo en la cama, Salín, soltame, Salín? Salín, acá para tu lugar. No, 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 creo que yo más a él. Ah. Sí, sí. O sea, que no solo le apaga, le apaga la televisión, también le apaga el fuego interno. Bueno, no es el fuego interno. A veces, si no para dormir, necesita cierto espacio. Bueno, pero no estaba diciendo que es lindo dormir abrazado, sentir el calor. Ay, Peti, vos sabés entender. Una cosa es el abrazón lindo y otra cosa es que te apoye una pierna de 100 kilos. Pegan el palo. Sí, sí. Si te apoya la pierna, no. Hola, Peti, dormimos haciendo cucharita hace 20 años. Cuando peleamos, dormimos espalda con espalda. Lo extraño cuando no está en mi cama, dice Pato. Peti, me banco las camas separadas. No hay que bancar ronquidos, no hay que bancar pies fríos, no hay que bancar gases. Además, con el tiempo, la rutina mata el erotismo. Yo duermo con mi esposa en cama de dos plazas y no nos tocamos ni con una vara de lejos. Está bien. Llega un momento en que es así. ¡Hola! Hola, Peti, ¿cómo estás? Muy bien, ¿quién sos? Sandra. ¿Qué haces, Sandra? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Escuchaste recién a María? Sí, escuché, pero no estoy de acuerdo con ella. ¿Hay que tener camas separadas? Por supuesto. Por supuesto. Yo hace 10 años, mirá, estamos en pareja con ella. ¿Cómo? Estamos hace 10 años en pareja, con mi pareja, valga la redundancia. Sí, claro. Y hace 9 que estamos en camas separadas y dormitorios separados. ¿Qué fue lo que llevó a tomar esa determinación? Y te digo que no mata nada, como dijo esa mujer, no mata nada. Atención. No mata nada, nada, nada. ¿Qué fue lo que llevó a tomar esa determinación de dormir en camas separadas? Bueno, pues que somos ya gente grande, no tenemos 20 años. Sí. Y no tenemos por qué estar todos los días acurrucados, ahí apretados, en una cama. Sí. Cada uno tiene sus mañas, por decirlo de mala manera. Duermen en camas separadas y habitaciones separadas. Exacto. ¿Camas de dos plazas los dos? Sí. No, yo de dos plazas. Pará, pará, pará. Yo me agarré el somier grande y le compré una para él. ¿Pero de una plaza? ¡Ay, la puta! Sí. Entonces, cuando vos querés algo, lo llamás. ¡Gordo, gordo, vení! A ver, Betty, ¿te necesitas una cama para...? No, no, no. ¿Ulgarunga? No, no, no siempre. Ah, bueno. Pero bueno, está bien, si el tipo está durmiendo... ¿Por qué no se compró una cama de dos plazas? No, no, se la compré yo, así, porque el dormitorio daba para una plaza. ¿Y por qué no vas vos una semana a dormir allá? ¿A dar una semana a él, una semana a vos? No, vos es una mierda. Sí. Esto es horrible. ¿Sandra? No, no, no. ¿Y preferís dormir sola? Sí, sí, sí. Y a ver, pará, ¿y ni un día a la semana el tipo viene...? No, no. No, vamos y venimos, pero digo, un ratito nada más. ¿Pero nunca le decís, gordo, hoy quiero que duermas conmigo? No, no. ¿Pero no te dan ganas de dormir un poquito? No, no me dan ganas. Pero, ¿y de sentir un poco la...? Sí, 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 sentimos. Pero, pero... Pero no toda la noche, no. ¿Andate para tu cuarto, Lesslie? Sí. Por supuesto, si no tengo 20 años, él tampoco. Bueno, pero hace, pero está bien que no tenga 20 años, pero hace 10 años solamente que están juntos. Sí, 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 ¿qué tiene que ver? ¿Eh? Somos gente grande. Sí, pero no tiene nada que ver que sean gente grande. ¿No te gusta que te estén? Bueno, cada uno, a ver, todas las personas, por suerte, somos diferentes. Sí. A algunos les gusta dormir eternamente juntos y a cucharitas, a cucharón. Sí. Y a mí no me gusta eso. Parece mentira. Y a él tampoco le gusta. A él tampoco. Estamos bien. Prefieren dormir separados. Estamos perfectamente bien. Sí. Y no te dan ganas, pero en ningún momento, en ninguna noche te dan ganas. Gordo, vení, vení. Quiero que me cuentes un cuento para dormirme, ¿no? ¿Sabés? No, eso lo hacemos en la cena. Es que te cuentas cuentos todos los días. ¡Ah! Yo no puedo creer. Peti, mi señora y yo hace un año que dormimos cada uno en distintos dormitorios y es un lujo, dice Walter. ¿Cómo? Que me apoye todo lo que quieras tan lindo dormir juntito. No me pasa, pero debe ser lindo, dice Laura. Compren juguetes sexuales y listo. Dice uno al 101.9. Peti, por mujeres como la que salió al aire, amo dormir solo, o yo en la teja y ella en piedra blanca, dice Laura. Peti, sacaste al aire la mujer de Manini, no le deja ver la tele. Lo corre de la cama. Hola. Hola, Peti. Hola, ¿quién sos? Natalí. ¿Qué haces, Natalí? ¿Cómo te va? Bien, bien, acá, rumbo a La Paloma. Opa, rumbo a La Paloma, qué lindo. Nos vamos de vacaciones. ¿Te vas en familia? Sí, sí. ¿Con quién estás? Con mi esposo y con mi hija, de dos años. ¿Tu esposo maneja? Sí, mi esposo maneja. No quiero que se distraiga con el teléfono, por favor. No, no, te venimos escuchando a full. ¿La nena duerme? No, está jugando atrás. Ah, tiene dos años, claro. Natalí, ¿y ustedes duermen? No, ustedes duermen juntos, pero con la nena en el medio. Sí, a veces sí. Con dos años no la saca fácil, ¿no? No. Ay, está difícil, pero hace mucho frío, Peti. Y escuchaste recién a Sandra, que salió al aire, diciendo... Hace diez años que estamos juntos y hace nueve que vivimos o dormimos en cuartos y camas separadas. Sí, estoy de acuerdo contigo, es poco tiempo. Es poco tiempo de juntos, como vayas a optar por dormir separados. ¿Vos dormís solo, Peti? ¿Qué pasó? ¿Vos dormís solo, Peti? Natalí, ¿tu marido quiere dormir solo? Sí, sí. Sí, está. Toma mucho en la cama, Lepo. Porque ¿cuántos hijos son? ¿Uno? No, no, somos tres, pero está, nos está quedando chico, evidentemente. Betty, yo lo que tengo es la historia de mis padres. Mi padre, mis padres tienen 35 años de casado. Sí. ¿Para 35 años de casado y qué? Sí. Y de los cuales hace 15 que optaron por separar las camas. ¡Brillante! ¡Fuera! Sí. Después mi padre se fue del cuarto. Y tú no lo echó, Peti, mentira, lo echó. Obvio, o sea, el tipo se quería arrascar y va de a poco. Primero camas separadas en el cuarto. Claro. Después cuarto separado. Ahora vive con otra. No, no, no. Ahora están los dos bajo el mismo techo, pero cada uno en su cuarto. Mi padre tiene su computadora, su tele, tipo un adolescente. Sí. ¿Está? Mi madre tiene su cuarto con sus teles, sus comedias. Y bueno, mi padre se levanta de mañana, prepara el mate, se lo lleva a la cama. Muy bien, muy bien. O sea que es como que descanso tranquilo. Claro. Y vos le preguntaste a los viejos, che, ¿y cómo hacen? Dunga-dunga. Mi esposo dice que sí, que cada tanto se pasan, pero está. Yo no quiero preguntar. ¿Ustedes viven con ellos? No, 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 yo vivo solo. ¿Viste que los hijos no, los hijos creen que los padres no tienen relaciones? Yo para mí que no, pero mi esposo jura que sí, que mi padre se pasa de noche. ¿Y qué crees? ¿Que tu mamá lo echa o le abre la puerta? No, no, mi madre le cierra la puerta. ¿Qué? Va a llegar un momento en que tu padre va a estar en el cuarto, pero va a ser entrar a una por la ventana, ¿eh? Y probablemente, capaz que sí. Es el siguiente paso. Nos vamos a la pausa. Hoy sorteamos entradas dobles para Fantasy On Ice. La pista de patinaje en Portones Shopping. Un lindo lugar y lindo momento para disfrutar en Vacaciones de Julio. Patín al 101-7. Sin acento, ¿eh? ¿Qué vas a poner en un acento? Patín al 101-7. El sorteo es hoy. Entradas dobles. Telefunken al 101-7. Posada al 101-7. Mano papá, mano lunes al 101-9. Y al 2-400-8235, seguí la frase. No tiro más plata en... Seguí la frase al 2-400-8235. No tiro más plata, ¿eh? Te divertí, te informamos, te acompañamos.